Claudia, no te voltea a ver, no te escucha, es indiferente. Candidata Sochila Alves. Hablando del Vaticano, tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? Es una absoluta provocación que no voy a contestar. Que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Leché de joven por la democracia en los sindicatos, por la democracia en las universidades. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? No es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda. Es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho. Como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600 mil viviendas abandonadas son de la época de Fox, en la que participó la candidata del PRIAN. Estos estados que Morena abandonó a su suerte como Guanajuato. En todos los temas la candidata del PRIAN dice que ella es la que le entiende. Bueno, ¿por qué no le explicó a Fox o por qué no le explicó a Calderón cómo hacerlo si tuvieron gobiernos tan desastrosos? ¿O por qué no se los explica a los gobernadores de Guanajuato o de Chihuahua que dan pena y que no han podido hacer un buen gobierno? En todos los temas dice que ella es la que le entiende, pero por ejemplo en este tema, en política exterior de inmigración, ella fue senadora el doble de tiempo que yo, diputado federal, presentó una iniciativa, yo presenté ocho. Si le entiende, ¿por qué no trabajó? ¿Alguien más? Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan. Morena se va. Adelante, Jorge. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Yo no nombraría embajadores a cambio de gobernadores. ¿Alguien más? Jorge Maínez. Ojalá hubiera puesto el ejemplo con las listas de diputadas, de senadoras, de senadores del PRI y del PAN. Es muy difícil de creer que no va a poner a los corruptos en las embajadas y ya los puso en las plurinominales. Impulsaría una reforma en esta participación hasta un minuto, Sochita. Bueno, por supuesto que sí impulsaría una reforma. Me parece que lo que hemos visto los últimos días con el caso del exministro Saldívar, donde como presidente de la corte estaba al servicio del actual presidente de la república, me parece inaceptable. Sí, sí tiene una denuncia que la presente y que decida los poderes correspondientes. Vamos a hablar de la verdadera separación de los poderes que ocurrió a partir de la cuarta transformación, la separación del poder político del poder económico. Durante años, 36 años del neoliberalismo, el gobierno, los gobiernos se dedicaron a mirar a unos cuantos. Por primera vez, el gobierno de México mira a las grandes mayorías. El problema de los gobiernos de coalición en la lógica política actual es que sucede lo que sucede con su coalición, que los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder. Como se repartieron, por cierto, el poder o intentó Marco Cortés, que él mismo lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila. Eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, porque, por cierto, Saldívar fue designado ministro por Calderón. Y la ley Saldívar, que extendía ilegalmente el mandato del presidente de la Corte, fue votada a favor por el PRI y por el PAN. Lo mismo que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que el PRI y el PAN intentaron quitarle facultades cuando se discutía la reforma electoral. Y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato al alcalde de Monterrey fuera el fiscal del Estado. O imagínense el cinismo con el que el PRI y el PRI actúa. Quiero aclarar que esta narrativa que han estado haciendo los del PRI, de que viene el autoritarismo, que hay autoritarismo, es absolutamente falsa. Por eso dije que los únicos que hemos luchado por la democracia en nuestro país, la democracia verdadera, somos nosotros. ¿Para qué hacer otra ley si ya está la revocación de mandato a la que también se opusieron? En 2013, una de las mayores reformas que tuvo la Constitución con la reforma energética, se presentaron dos millones de firmas para una consulta pública y se negó. Eso no es democracia. El odio, la calumnia, tampoco es democracia. Y quiero aclarar, porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias, absolutamente falso. Y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada. Falso.